Conocerte, entiende, conmigo tú eres mejor, y en el diario tú eres mejor El futuro me da mi señor, eres más bonito para llorar tú No mereces que seas bien, ni tampoco te quiero Es lo más extrañante, el mundo va a besarte No mereces que te apague, no mereces que te apague, no mereces que te apague Como es el tendente, conmigo tú eres mejor, y en el diario tú eres mejor El futuro me da mi señor, eres mejor, y en el diario tú eres mejor No mereces que seas bien, ni tampoco te quiero Oye por la noche, todavía no conozco Oye por la noche, todavía no conozco Oye por la noche, todavía no conozco No, 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 no Como ayer te entiendes Que consigo tú te eras mi gloria Que sincero tú te eras mi amor Es un profundo, mi Señor Eres mi voz y te voy a recorrer No puedes ser que seas feliz Mi amor no me lo crees